Bienvenidos al quinto episodio de la serie Tú decides qué camiseta me compro Vais a tener, como digo, tres opciones para votar La primera candidata es la cuarta camiseta del Napoli Bueno, pues es que en este canal vosotros tenéis el poder Vosotros elegisteis esta camiseta Y yo la traje He tardado, pero la he traído Así que lo que tienes que hacer ahora en comentarios es Ponedme qué tres equipos o qué equipo quieres que traiga la próxima camiseta Y yo pues dentro de poco haré un vídeo y vosotros tendréis que elegir Así que, rápido, comentarios a poner qué más camisetas queréis ver en este canal Y de qué equipo esta camiseta del Napoli basada en Argentina y en Maradona Que lo tengo por detrás, es brutal, me encanta La he conseguido en Cacagol Si quieres conseguirla aquí atrás al final del vídeo Vamos a hablar de la camiseta que me ha enviado Cacagol Como bien he dicho, que ha hecho capa para el Napoli Creo que era la cuarta camiseta o así Basada, como bien he dicho, en Argentina En el equipo del Diego, ya que Maradona pasó muchos años en Napoli Hizo de un equipo que era un poco mediocre a un equipo campeón Allí es un icono, a ver si puedo poner murales y todo lo que tiene allí Maradona Bueno, es una auténtica locura lo que es Y claro, el Napoli tiene que estar a la altura Y en este caso capa y el equipo napolitano Pues hablaron para hacer una camiseta exclusiva Por lo que yo he podido leer La querían hacer para la temporada que viene Pero como el Diego falleció inesperadamente Creo que fue el 25 de noviembre Hoy se cumple en 5 meses de su fallecimiento Pues la lanzaron hace ya Creo que eso lo ha utilizado en algunos partidos Y no sé, la verdad es que me parecía muy bonita En cuanto a nivel estético, pues ya lo hemos comentado Con las franjas azules y blancas El tema de las mangas también Pues en azul, como digo, los colores de Argentina Ya sabéis que China, que es falsa, que por eso solo cuesta 16€ Y aquí os tengo que admitir Ya sabéis que he hecho muchas colaboraciones con Cacagol Que el material no está mal, ¿vale? O sea, está bien para ser una camiseta Pero es exactamente el mismo material Y la misma forma de hacer la camiseta Que esta que yo tengo de Leeds Que os dejo ahora mismo en la tarjetita Si vais a comprar los dos recursos de las dos fotos Vais a ver que la camiseta se compone como por cuadraditos ¿Vale? Y es muy igual Entonces, claro, le resta la credibilidad Que una camiseta de Adidas tenga la misma tecnología Entre comillas Que una de capa A mí no me importa Personalmente O sea, a mí me da igual Sinceramente Yo quería tener una camiseta del Napoli Yo quería tener una camiseta de Maradona Y esto me cumple Pero que sí que si sois un poquito más Tiquismiquis, por así decirlo Tampoco tiquismiquis Sino que Os gusta que las cosas vengan perfectamente Pues esta no es vuestra camiseta Es una camiseta de una página china Y evidentemente tiene este fallito También La etiqueta no es ni de capa Es de Sport Classic Fashion Esta no sé de dónde la habrán sacado Entonces eso Que esta camiseta Pues no termina de ser Todo lo potente Que podría ser otra camiseta De otras páginas chinas Como por ejemplo Esta de Los Ángeles Que esto sí que me parece increíble Que tengo Y que te dejo la tarjetita De todas formas Si quieres comprarla Como digo Quédate hasta el final del vídeo Y ahora sí Vamos a pasar a analizarla Punto por punto Que aquí sí que no hay ningún fallo El escudo del Napoli Está perfectamente Perfecto Además con relieve Está muy bien Es una camiseta Que es fan version ¿Vale? No es la player Es fan Y por eso es más barata Luego encontramos también El escudito Del último ganador de Copa Italia Que lo ganó el Napoli Vemos el Capa Que en este caso Va en pegatina Os tengo que reconocer Que yo la pedí en fan version Creo que es la fan version Igual la llega en player Yo la pedí en fan Luego vemos el Lete Me flipa Que el Lete vaya así Porque siempre suele ir En una caja Y fastidia mucho a la camiseta Desde este año El Lete va suelto Y es como debe ir Y contrasta muy bien Con la camiseta No es la publicidad Que más me gusta Pero bueno Merece más la pena así Luego el MSC En azul oscuro Y abajo encontramos La autenticidad De bueno La tecnología mejor De combat Combat System Si sabéis de capa Yo es que de capa Entiendo muy poquito Entonces si sabéis Si la camiseta es player O es fan O bueno Imita una player o una fan Es falsa Así que da igual Pero lo podéis poner En los comentarios Como digo Vámonos a las mangas En la manga de las Encontramos el patch De la serie A Bien hecho Como suelen ser Los de la serie A Luego toda la parte De la hombrera Con el capa Está guay Y la pertina Muy muy grande O el puño Mejor dicho En azul Con esos cuadrados Que os comento Que se ve por el material Por el material que utiliza Luego a la izquierda No encontramos nada La manga, el capa y tal Y está guay Y luego el cuello es blanco Y creo que queda muy muy bien Es un cuello muy simple Pero quedaba bien Eso sí Yo creo que hubiese metido Iba a decir ¿Y hubiese metido las pertinas en blanco? No No la hubiese metido Como esta línea es blanca Creo que así queda bien Así que bueno La parte frontal de la camiseta Es básica Porque al final es básica Pero desde mi punto de vista Es preciosa O sea Así le queda muy bien al Napoli Y le queda muy bien Todo el concepto que quiere hacer En base a Argentina Y es verdad que el tono de azul Nunca lo utiliza Argentina Por lo menos a mí no me suena Es más acorde al color del Napoli Pero yo creo que como homenaje Queda muy bien Y por eso entre todos Yo también Me voy a dar auto like Vamos a regalarle un me gusta al Diego Que desde luego se lo merece Y es que esta camiseta Solo la podía pedir de Maradona O sea Solo podía Maradona O sea Cacagol te deja más opciones Pero yo Si me la compraba La voy a coger Solo la podía pedir de este hombre Maradona Me gusta mucho como queda Todo esto es recto En lugar de que sea un arco Que sea recto Me gusta como queda Aquí arriba vemos lo de Società Esportiva Calcio Napoli Creo que Sí, Calcio es Napoli Sí, vale, perfecto Y luego vemos el 10 Con el trazo en negro Que no lo había comentado En la tipografía Queda muy bien Y el escudito del Napoli Aquí abajo Luego la publicidad También de Kimbo en rojo No me gusta a mí mucho Que abajo termine con las rayas Esto lo hacen muchos equipos Ya que las ligas No le suelen permitir Vestir a rayas Por la parte de atrás Porque si no El número y el nombre A través de las televisiones No se ve bien Si todas estas líneas Fuesen en azul El Maradona 10 No se leería bien Y yo Os lo prometo Porque lo he visto ¿Dónde lo vi el otro día? En la final de Copa del Rey de España Que fue la de la Real Sociedad Permitieron a la Real Sociedad Vestir con los bastones finitos En azul y en blanco Y no se leía nada el número Yo no conseguía leer Ni el número ni el nombre Por eso A nivel estético Que era mejor El tema de las franjas Pero lo que es A nivel de funcionalidad Yo esto lo veo mejor Maradona 10 Se lee mejor Que con cualquier otra cosa En cualquier caso Pues eso Desde aquí Esta camiseta también Me servirá para recordar al Diego Un futbolista Que no pude ver en directo Pero que he visto muchos vídeos Mucha gente Mi familia me ha hablado de él Y es un auténtico mito Y bueno Que el Napoli le haga esta camiseta Pues también es tan mirar Y mola tenerla en el armario Es como que el tono de este vídeo Yo lo quería hacer Como lo suelo hacer siempre Un poquito más enérgico Con más efusividad Pero claro Al final estás hablando De una leyenda como Maradona Que falleció De la forma en la que lo hizo Y se me apaga un poco La forma de hablar sobre la camiseta En cualquier caso Ya os he comentado El material no es el mejor del mundo Pero por el precio Que son 16 euros Yo los pagaba Luego puedes irte a comprar En otras páginas O puedes irte a comprar En la de las páginas Supongo que serán prácticamente Todas igual Porque las páginas chinas Suelen ser parecidas Y el tema de la original Pues si te quieres gastar 90 o 100 euros Pues puedes hacerlo también En cualquier caso Si quieres hacerlo por Cacacol Que es esta camiseta Esta página me ha enviado Esta camiseta Te dejo por aquí Su Instagram y su WhatsApp También en la descripción Vas a tener un enlace A la propia página Como a la página en concreto Donde yo compré Esta camiseta Y su precio y todo El tema del envío Son de 2 a 5 semanas A España Es importante que les preguntes Por ellos Al WhatsApp y al Instagram Si llega a tu país La verdad es que a mí Me ha venido un poco tiempo Y luego también tienes Que hablar con ellos Para el tema del pago Que suele ser por PayPal O por Western Union No se paga directamente Desde la página Sino que tú les pones un WhatsApp Les dices Oye ya tengo el pedido Es este ¿Qué tengo que hacer ahora? Y este dice Pues tienes que hacer esto Tienes que hacer Pascual Y tú pues ya la compras Te llega y disfrutas de ella La verdad es que es un camisetón En honor al Diego Como vengo diciendo Y la verdad es que pues Sí que merece la pena tenerlo Muchísimas gracias Porque también merece mucho La pena tenerlos a vosotros A los suscriptores Gracias por todos los likes Que dais Ya hemos terminado Si era posible Deja su like A ver si la próxima vez Puedo hablar con ellos Para hacer algún sorteo También suscribiros al canal por aquí Aquí os voy a dejar La review de esta camiseta Por ejemplo De Los Ángeles Que también está brutal Y es de Kakagol Sigue mi Instagram Dando contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós